Maseca, pues harina de maíz, somos la compañía de líder en el país. Hace dos años emprendimos un proyecto de ampliar nuestras exportaciones hacia el resto de países de Centroamérica. Conversábamos hace un momento con el señor presidente y hablábamos de que toda la harina maseca que se consume hoy en Nicaragua, en El Salvador y parcialmente en Guatemala, es producida aquí en Honduras gracias al proyecto de adhesión que tuvo el grupo al régimen de importación temporal. Esto ha venido a crear evidentemente nuevos empleos, estimamos unos 80 nuevos empleos adicionales. Estamos trabajando con fletes nacionales para las exportaciones a estos tres países y sobre todo evidentemente la generación de empleo y la generación de divisas al país. Miren, indiscutiblemente nuestras capacidades instaladas en Honduras tenemos la planta más grande y más moderna de Centroamérica. La ubicación logística es clave para nosotros, puesto que estamos a 20 kilómetros del puerto Cortés y de aquí transformamos y exportamos al resto de países. Pero también el apoyo que hemos tenido de parte del gobierno en querer impulsar el desarrollo de las exportaciones y la verdad que nos han dado un acompañamiento y un apoyo muy importante que ha favorecido que estos resultados hoy se estén dando. Indiscutiblemente, la verdad que ha sido como un alivio para muchos colaboradores que ven en esta nueva ley una alternativa viable para poder oxigenar sus ingresos y poder mejorar la calidad de vida de sus familias. Entonces, nosotros definitivamente lo vemos muy positivo para nuestra gente. Nosotros trabajamos en dos vías de negocio. Una es la generación de productos para el hogar y por otro lado toda la parte de emprendimiento, tortillerías artesanales, industriales que se dedican a la transformación. En ese sentido, venimos impulsando también a nivel nacional toda la generación de nuevos empleos en base a nuevos emprendimientos. Otorgamos maquinaria para que la tortilla se vaya industrializando. Pero también hacia atrás, en la compra de maíz, atendemos y le recibimos el maíz bajo el convenio a un poco más de 280 productores de maíz que generan también empleo a su vez. Entonces, a nivel interno, con las exportaciones, esto ha venido a dar nuevos empleos. Calculamos entre directos e indirectos unos 80 empleos nuevos con todo este proyecto de exportación que estamos elaborando. Muy bien, actualmente, pues la frontera con Guatemala prácticamente ahí tenemos muy, muy ágil el trámite. Sentimos que es muy fluido. Con El Salvador igual, la verdad que no hemos tenido mayores problemas. Sentimos que, sobre todo, la automatización del proyecto nos ha ayudado a que nuestros camiones pasen de manera fluida en las fronteras y que el producto llegue de manera oportuna. Esto nos va a ayudar efectivamente a bajar los costos, principalmente. No, un camión que pueda tardar un día en hacer trámite, pues básicamente va a pasar el mismo día y eso va a ocasionar que haya más flujo y evidentemente los costos más económicos para nosotros. Nosotros seguimos con la apuesta en Honduras. Sentimos que las condiciones son favorables y vemos el futuro con buenos ojos. Seguimos apostando.